Muy buenos días. Estamos aquí en Butarque hoy en la presentación de un nuevo jugador, Marbert Tran, jugador que viene decidido del Recreativo de Huelva por lo que queda de temporada. Un jugador de sobrada experiencia que creemos que va a ser muy importante para ayudar en lo que queda de temporada. Le paso la palabra a él. Bueno, pues ya sabíais un poco mi situación en el Recreativo, con lo cual ahora en diciembre estamos buscando una salida para poder jugar. Surgió la oportunidad de venir a Leganés y la verdad que no nos lo pensamos. Sabíamos que era buena opción, teníamos buenas referencias y aquí estamos la verdad que muy contentos por venir aquí a ayudar y bueno, tirar un empujoncito al equipo si cabe aún para que la cosa vaya, se puede ser un poco mejor. Sí, he visto algunos partidos. La verdad que me ha gustado el equipo. Un equipo muy agarrido, muy agresivo. La gente la verdad que con mucha humildad corre muchísimo el equipo y yo creo que me ha mostrado unas señas de identidad y unos valores que son dignos de mención. Así que bueno, vengo con esa idea, la de sumar al equipo. Sé que el equipo ya está conjuntado, está hecho, está funcionando bien. Yo vengo a ser uno más, a trabajar duro y a intentar sumar para el grupo. Bueno, pues soy un lateral derecho que me gusta subir al ataque bastante, pero bueno, siempre recordando que lo principal es defender y guardar la portería. Pues con muy buenas impresiones. La verdad que tanto cuerpo técnico como plantilla, jugadores, la verdad que me voy muy contento porque bueno, ya me habían dicho que había un grupo humano pues muy bueno aquí. La verdad que con lo poco que llevo pues ya me doy cuenta de eso y bueno, pues como te he dicho, ganas de acoplarme, de adaptarme con ellos y de ser uno más. Compostigo, cuando yo estaba en Osasuna, pues él estaba allí también. Pues nada más, mucha suerte y lo vemos en el año. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.